El Colegio de Contadores Bueno y continuando con más en esta mañana me encuentro con don Roger Osorio que viene en representación del Colegio de Contadores Públicos y nos viene a hablar un poco sobre las próximas elecciones que se van a estar dando. Él es de una de las planchas, nos estaba comentando que son dos planchas y él nos va a venir a exponer su propuesta y porque ellos son la plancha ganadora. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Efectivamente estamos ya a las puertas de celebrar unas elecciones más en el Colegio de Contadores Públicos, las cuales se van a cabo el próximo sábado 25 de junio en el Hotel Crown Plaza. Y nosotros como nómina número dos estamos ofreciéndoles un plan de gobierno bastante llamativo para todos los colegiados, precisamente porque hay una gran gama o una gran masa de miembros colegiados que no se acercan al colegio. Entonces nosotros queremos en primer lugar atraer a esos colegiados para que lleguen y hagan su derecho, ejerzan su derecho al voto y puedan seleccionar a las personas que van a regir los destinos del colegio durante un año, que es el periodo. En esta ocasión las personas que vayan a votar tienen que ser CPA, ¿así tienen que ser o cómo es la metodología? Sí, no necesariamente CPA, porque en el colegio tenemos dos categorías de miembros, los que son contadores públicos únicamente y los que son contadores públicos autorizados. O sea, cualquiera puede votar siempre y cuando no haya sido aplazado. Independientemente de que deba una cuota, dos cuotas o un año de no pagar, él todavía, si es miembro activo, tiene derecho a votar y por consiguiente puede ejercer su derecho al voto. Estas elecciones que se hacen anual en el colegio de contadores públicos, ¿con qué objetivo lo hacen? En el caso de su plancha, que es la plancha número dos, ¿cuál es la propuesta que ustedes están ofreciendo para las personas que son miembros de este colegio? Sí, nosotros hemos circulado un plan de gobierno en el cual lo hemos dividido básicamente en dos pilares fundamentales. Un pilar de aspectos sociales y económicos que nos afecta a todos hoy día y el otro pilar son los aspectos técnicos y jurídicos. Dentro del pilar socioeconómico tenemos una bolsa activa de empleo, que es nuestra principal, fundamental actividad que vamos a desarrollar en este nuevo año. Y dentro de los aspectos técnicos hay un cumplimiento con IFAC, que es la Federación de Contadores a nivel Mundial. Hay que cumplir con una serie de requisitos que nos están estableciendo o nos demanda a nivel mundial la organización. Hay siete requisitos fundamentales. El primerito es el aseguramiento de la calidad. Es decir, todos los miembros del colegio que seamos CPA, tenemos que tener un mínimo de estándar de calidad para poder ofrecerle al público en general servicios de alta calidad. Entonces, ese es uno de los principales objetivos para el cumplimiento con los requerimientos de IFAC. Y también tenemos otras actividades en los aspectos sociales y económicos. Y en la parte técnica también cursos de inglés para capacitar en la parte de inglés a todos nuestros agremiados. Y una serie de actividades, reformas a la ley, etcétera, etcétera. Hay bastantes actividades que vamos a desarrollar. Y quisiera mencionar algo, que estas actividades y este plan de gobierno que nosotros les estamos ofreciendo no solo depende de los diez miembros que van a ser electos en estas próximas elecciones. Tienen que involucrarse toditita la comunidad de contadores. E inclusive también vamos a hacer un acercamiento con las empresas privadas y el sector público para que juntos podamos desarrollar y elevar el perfil de la profesión en Nicaragua a los estándares internacionales. Ok, muchísimas gracias. Una última pregunta. Para todas las personas que quieran participar en estas elecciones, bueno, ya sabemos que tienen que formar parte del colegio. Para las personas, para los muchachos que están saliendo, se puede decir, culminando su carrera de contabilidad, ¿cómo pueden hacer para acercarse y ser parte del colegio? Sí, es sencillo. Bueno, el Colegio de Contadores Públicos es un organismo sin fines de lugro profesional para los contadores públicos. Los requisitos para ser miembro del colegio son, para comenzar a tener el título profesional egresado en la universidad, ese título publicado en la Gaceta, que es nuestro diario oficial, y tres cartas de recomendación de miembros que ya sean colegiados. Esos son los requisitos básicos para poder afiliarse al colegio y después de eso gozar de todos los beneficios que nosotros como miembros ya gremiados, pues tenemos esas facilidades y con esta nueva nómina que vamos a salir electos el próximo 25 de junio, pues vamos a tener mayores facilidades, porque vamos a tratar de hacer convenios con diferentes instituciones que nos van a dar su apoyo en todo este periodo. Ok, muchísimas gracias. Entonces recuerden, este próximo 25 de junio, ¿dónde se van a estar llevando a cabo las elecciones y a partir de qué hora? Las elecciones se llevarán en el Centro de Convención de Declaro Plaza, que está en Plaza Inter, el sábado 25 de junio, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, y también quiero invitarlos al cierre de nuestra campaña de la nómina 2, que va a ser en el Ciprés a las 6 de la tarde, el día viernes 24. Los esperamos, vamos a tener ahí unas actividades muy, muy entretenidas. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde en el Ciprés. Ok, muchísimas gracias y buena suerte con la nómina número 2. Nosotros continuamos con más en esta mañana.